Hola, buenas noches. Ha pasado un rato desde que no actualizo las noticias de Zoids y hay algunas cosas que tengo que avisarles, entonces vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado con los Zoids. Entonces, iniciando claro con la exhibición de Zoids en Japón, que se va a llevar del 26 de mayo al 19 de junio, eso va a ser en Japón, va a haber muchos customs, va a haber showcases de muchas figuras, entonces estén pendientes de cualquier cosa que se vaya a lanzar ahí. Y seguramente van a estar, y esto está conectado con la siguiente noticia, porque seguramente van a mostrar ya sea o el prototipo o el producto final del Murasame Liger, que ya también tenemos el primer vistazo al prototipo completo. Y así se ve, no tiene color, pero pues honestamente se ve muy bonito, siento que se ve muchísimo mejor a comparación de los otros Zoids que han estado sacando por el 40 aniversario, en el sentido de que no parece tan cuadrado, si es que me explico bien. Y bueno, otra noticia importante es que, bueno, seguramente se habrán quedado con las ganas de saber qué onda con el anime de Zoids, si va a haber nueva temporada, si se va a retransmitir, etc. Y pues la verdad es que ya se está retransmitiendo, yo creo que ya tiene un mes que se empezó a retransmitir en Japón exclusivamente, no hubo noticias ni para plataformas de streaming, ni una versión HD, no iba a temporada, nada. Descarten todo eso, chicos, yo sé que es excepcionante, pero es lo que pasó, definitivamente no, tenemos que tener expectativas tan altas. La serie se está retransmitiendo en el canal de Tokio MX, y creo que es semanal, en las mañanas de los sábados, me parece. Y bueno, por último, ya en cuanto a HMM, se anunció por fin el Green Horn, y esta es una noticia creo que muy interesante, porque digo, el Green Horn no es un producto nuevo en cuanto a Zoids, pero pues sí en cuanto a la serie de HMM, está muy bonito, si se ve, pues realmente el cambio pues es las placas de la cabeza, y los Attack Boosters, que pues son los mismos Attack Boosters que tiene el Blade Liger AB. Y bueno, también justo con el lanzamiento del Green Horn se anunció que se van a vender las piezas del Attack Booster por separado, entonces si tienen por ahí Blade Liger o Liger en general, creo que esas piezas del Attack Booster les van a quedar, creo que son compatibles con la mayoría, no estoy seguro, pero sí. Pero, lo que me sorprende de esta noticia es la entrada del blog, que viene con la noticia, porque justo al final del blog siempre suelen tener, poner como un adelanto, ya sea del siguiente anuncio o de alguna, algo de lo que están trabajando. Esta vez, y voy a citar lo que dice según una traducción, el final del texto cita, Al comenzar la guía, finalmente podemos anunciar sin preocupaciones los próximos artículos para la tercera batalla del Stand River. No sé qué significa eso, pero además, tenemos previsto transmitir en vivo desde el lugar del 29 de abril, así que si no puedes transmitir en persona, esperamos que puedas verlo desde ya. Recuerden que va a haber, bueno, más bien, lo que están diciendo aquí es que va a haber un anuncio, el 29 de abril, la siguiente semana, en cuanto a HMM, que si no puedes verlo, más bien, si no puedes asistir al lugar, puedes ver la transmisión. Lo que yo entiendo es que ya terminaron como la fase de lanzamientos que tenían planeadas, ¿no? Ya anunciaron los Redler, el Conic Wolf y ahora, pues, bueno, también el Refraptor y ahora esta cosa, el Green Horn. Entonces, parece ser que el 29 habrá noticias, no sé si se vaya a lanzar, bueno, se vaya a anunciar un lanzamiento como tal para este año, o si nada más tienen como adelantos de lo que viene el siguiente año, no sé. Expectativas, no sé si deberíamos tener, por lo mismo de la transmisión de Zoids. Pero es HMM, es Kotobukiya, son diferentes compañías y tengo la esperanza de que al menos nos den algo grande que esperar para finales de año. De todos modos, pónganme en los comentarios qué creen que vaya a ser este anuncio, qué va a pasar. Chequen, van a estar viendo la transmisión, seguramente va a estar en YouTube y en japonés. Entonces, si quieren que les comparta o les comente cualquier cosa que vayan a transmitir el 29 de abril, avísenme y vamos a estar al pendiente. Perdón. Espero que hayan disfrutado de los videos que les he estado subiendo. Yo sé que no he estado muy activo las últimas semanas, pero pues ya les subí su video del Redler. ¿Qué les parece? ¿Se lo compraron? ¿Lo tienen? ¿Ya lo armaron? Cuéntenme sobre eso. Y el siguiente mes voy a estar armando ya el Liger Zero del Imperio. Entonces, esperen próximamente una review de esta figura. Y pues ahora sí chicos, sin más por el momento, nos vemos.